Hola, soy Nacho Serapio de nuevo y este es el vídeo donde te voy a explicar la normativa de competición en formas. Habrá formas tradicionales de estilo suave y formas tradicionales de estilo duro. Esto quiere decir que si tu estilo es más tipo karate, tipo kenpo, del más rígido, podríamos decir, tú deberías de competir en esta categoría. Si tu estilo es taekwondo, es kung fu, es ninjitsu más fluido, deberías de competir en la categoría de estilos suaves. Y si por el contrario tu estilo es un estilo moderno donde haces acrobacias, haces combinaciones espectaculares, pues tu categoría es creativas. Todas estas mismas categorías también las va a haber con armas y sin armas. En las categorías de creativas la música es opcional. Eso sí, si vas a competir con música te recomendamos que traigas tu propio equipo reproductor de música. Es muy posible que en la organización podamos proporcionarte uno, pero por si acaso tráete tu propio equipo de música. ¿Cómo es la normativa de competición internacional? En la competición internacional en formas suele haber una media de entre 3 y 5 jueces de diferentes estilos de artes marciales. Cada competidor se presentará a los jueces. Saludarás, porque es muy importante la cortesía y el respeto. Entrarás dentro del datami, saludarás a los jueces, te acercarás a ellos y te presentarás. Tendrás que decir de dónde vienes, tendrás que decir la escuela a la que perteneces, el país y pedir permiso para realizar tu fórmula. Si se hace en formas con armas, lo normal es que se les enseñe el arma. Los jueces verán si es un arma demasiado peligrosa, si es un arma no peligrosa y si es un arma pesada, si no es un arma pesada y ellos juzgarán si te dan permiso o no para realizarlo. Una vez que hayan competido, los tres primeros competidores volverán a salir al tapiz y los jueces puntuarán al mejor con una puntuación. Puntuarán al peor con otra puntuación y puntuarán al que esté en medio con otra puntuación. Y en base a esos tres primeros competidores se puntuará al resto de competidores. Se hará una media entre todos. Todas las artes marciales tienen una serie de movimientos en general como son posiciones, ataques, defensas y todos los maestros de artes marciales independientemente de su estilo te puntuarán con respecto a las posiciones, a los golpes, a la energía, a la interpretación y a una globalidad de toda la forma. Es importante que recordéis la uniformidad, estar correctamente uniformado, no llevar pulseras, collares, pendientes, todos esos son pequeños detalles que dan marcialidad a vuestra forma. Y por último, recordaros que se empieza a competir desde el momento en el que os nombran y se termina de competir en el momento que habéis terminado vuestra categoría. Ah, y no olvides que habrá premium metálico tanto para el campeón de campeones de formas como el campeón de campeones de formas con armas. Mucha suerte y os espero en el Parque Warner.